El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Construir para trascender al tiempo Cuando construimos una marca, partimos de un minucioso proceso de análisis que nos lleva a tomar decisiones. Una parte fundamental de este análisis consiste en entender la categoría en que la marca se va a desenvolver. Saber identificar códigos, patrones y atributos recurrentes nos permiten no solo entender el comportamiento de la competencia, sino también visualizar posibles tendencias y conectar a la categoría que estudiamos con el desenvolvimiento del mercado. Puesto en otras palabras, debemos entender que las categorías no existen en espacios aislados. Cuando realizamos nuestra investigación, seleccionamos a un número de competidores sobre los cuales realizaremos nuestra investigación. Estos competidores, desde luego, usualmente pertenecen al mismo rubro que la marca que buscamos crear. En algunas ocasiones, como en el caso de los competidores indirectos, se trata de un rubro cercano o una categoría paralela, pero usualmente es allí donde dibujamos el límite. Y si bien es cierto, esta metodología es correcta porque nos permite concentrarnos en el universo de marcas relevante para nuestro proceso, no debemos caer en el error de pensar que, al ser excluidos, el enorme número de marcas y categorías no observadas dejan de existir. La relevancia de esta visión global recae en los factores externos que debemos considerar en la creación de una marca. El branding evoluciona constantemente y también lo hacen sus herramientas y métodos, ya que deben adaptarse a nuevos contextos, tiempos y tecnologías. En el contexto actual, existe un alto dinamismo en el mundo empresarial. Factores como la llamada Cuarta Revolución Industrial, el Internet de las Cosas o la proliferación de startups o emprendimientos escalables, sumadas a la facilidad que existen hoy en día para la investigación global, han creado un escenario nuevo y cambiante en el cual el branding juega un rol primordial. Pero, ¿cómo debemos incorporar este análisis en nuestro proceso de creación de marcas? Como gestores de marcas, debemos entender el contexto, tomarlo en cuenta y anticiparnos a potenciales cambios. Hoy en día existen muchos nuevos rubros, líneas empresariales y servicios, como por ejemplo, el outsourcing de trabajo remoto o la gestión de contenidos. Pero adicionalmente, asistimos a un altísimo nivel de especialización que convierten estos rubros en algo mucho más acotado, como el outsourcing de servicios tecnológicos o la gestión de contenidos para redes. Este nivel de especialización significa que al construir marcas tan específicas y acotadas, corremos el riesgo de construir marcas que responden adecuadamente al contexto y a las necesidades de estas tendencias del emprendimiento, pero que podrían no resistir al paso del tiempo o incluso el cambio de estas tendencias. Debemos comprender que escenarios como el surgimiento masivo de startups tecnológicas son oportunidades extraordinarias para la creación de nuevas marcas, pero que si la creación de las mismas obedece únicamente a necesidades y estéticas inmediatas, esas marcas no tendrán un sustento sólido que les permita adaptarse a los cambios que puedan darse en el mercado. Además, desde luego, es necesario tener una estrategia de diferenciación clara que nos permita comunicar nuestros diferenciales sin renunciar a los códigos del mercado. Basta con observar, por ejemplo, algunas marcas del sector digital para notar tendencias muy marcadas en la comunicación, como la proyección de un lenguaje casual o el uso de recursos gráficos similares, como las ilustraciones vectoriales. ¿Qué podemos hacer entonces como creadores de marcas para construir marcas más sólidas, duraderas y diferenciadas? En primer lugar, debemos partir por crear conceptos sólidos que incluyan una promesa de marca amplia y enfocada en tablar una relación con el público más allá del producto o servicio. Ofrecerle a nuestros usuarios, por ejemplo, profesionales selectos para la creación de nuevas tecnologías a un buen precio es una promesa tan específica y tan orientada a las tendencias actuales que podría dejar de satisfacer la necesidad de mi audiencia algún día. Prometer, en cambio, ayudar a empresas y negocios a realizar sus proyectos a través del uso de la tecnología nos permite construir la marca sobre un espacio que puede crecer y adaptarse si esta necesidad llega a surgir en el futuro. Crear marcas no es un proceso mecánico, sino que requiere de habilidades de análisis y estrategia. Por ello, siempre debemos considerar el contexto en el que las creamos para poder darles un sustento que lo exceda y nos permita desarrollar un branding sostenible, adaptable y trascendente. Gracias por ver el video.